¡Eso ha levantado! ¡Qué lindo es poder hablar, Dios mío! ¡Mira, bravo! ¡Y con un hombre levantaré! ¡Que se oiga eso! ¡Que te reen, muera, volaré! ¡Y que ya me agradezco mentir, usted! ¡Que te reen, muera, volaré! ¡Y que vine a salvarme! ¡Eso ha levantado! ¡Y tu dove apasionar! ¡Se lo venga a ver, Dios mío! ¡Oh, no, no! ¡Y te de reen que adoraste! ¡Y ti agradezco mentir, usted! me bendito y me vinieras a salvar como dice el muerto de un castre trono para nos trae nuestra luz de tu trono a la cruz y diste a plagar de la cruz a morir y de la muerte a tu trono tú no puedes levantar dejaste el trono y se lo ingresó dejaste el trono para nos trae nuestra luz de tu trono a la cruz y diste a plagar de la cruz a morir y de la muerte a tu trono tú no puedes levantar que se oiga fuerte eso de la cruz a morir y de la muerte a tu trono y tú no puedes levantar que se oiga fuerte que se oiga fuerte tú no puedes levantar levantando tu brazo y de la cruz y tú no puedes levantar eso que se oiga fuerte y tú no puedes levantar tú no puedes levantar la iglesia de la salvación que siempre desprende lo que haga desde su punto es